Los miembros del Taller de Teatro Ilusión volvían este fin de semana al escenario del Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández con la representación de la obra El Tenedor, una adaptación del texto original de Joaquín Dicenta y Antonio Paso Hijos que se estrenó hace casi un siglo, concretamente en 1923, realizada en este caso por Dolores Roldán Valverde, directora del Taller de Teatro Palaciego. Se trata de una comedia en tres actos que se desarrolla en el típico pueblo de la época donde destacan las figuras del alcalde, el maestro y el boticario. El alcalde y su señora esperan la visita de su sobrina que viene desde la capital, lo que en principio sería una visita normal, acaba desembocando en amores y desamores, engaños, confusiones y muchos líos. Con una fórmula fresca, reflexiva y mordaz, el elenco de 12 actores y actrices desenterrará viejas heridas y con ellas el hacha de guerra. Carencias, anhelos, secretos, mentiras, afectos y odios eclipsarán lo que en un principio debía ser una reunión familiar para celebrar en compañía. Esta cita con el teatro está enmarcada dentro de la Primavera Cultural, la amplia programación diseñada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para los meses de marzo, abril, mayo y junio.